Enfa, Escuela de Negocios Farmacéuticos te invita a su proceso de admisión 2015. Si realmente quieres un cambio en tu vida, estudia en un año Visitador Médico. Una carrera nueva y bien remunerada. Únicos especialistas. Diez años formando visitadores médicos. Moderna metodología. Aprendizaje inteligente. Psicopedagogos para ayudar a jóvenes y adultos. Estudia con expertos. Enfa, cada día más profesionales con futuro. Ubicados en Víctor Lamas 917. Mayores informaciones al 221 1433 www.enfa.cl